¡Suscríbete al canal! 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 todos los días, ocho personas pierden la vida a causa de las cuatro principales enfermedades que se relacionan con el consumo de los cigarros. Es decir, a nivel local, consumir este producto provoca la muerte de 2.739 personas. Finalmente, la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de Chiapas, aprobada en 2015, no protege de manera plena a la población del humo de segunda mano, considerando que en el capítulo 2 y artículo 14 se abre la posibilidad de fumar en espacios cerrados, si las empresas cumplen ciertas condiciones. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. En el Congreso del Estado busca evaluar los trabajos de los municipios. Para cuidar que la población cuente con programas relacionados con la educación, salud, asistencia social, vivienda, servicios públicos, los presidentes municipales serán evaluados a través de la presentación y cumplimiento de su plan de desarrollo, confirmó Adriana Bustamante Castellanos, presidenta de la Comisión de Planeación para el Desarrollo. En ese sentido, puntualizó que todos los proyectos serán evaluados y los trabajos que prometan los funcionarios tendrán que cumplirse, considerando que no todos los ayuntamientos tienen las mismas necesidades. Durante el curso que promueve la Secretaría de Hacienda del Estado y que se llevó a cabo en las oficinas del Instituto de Administración Pública, participaron funcionarios, así como presidentes y presidentas municipales, con el objetivo de generar proyectos de corto, mediano y largo plazo para acercar servicios e infraestructura a sus habitantes. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Con esta información nosotros pasamos a la agenda nacional y es que anda muy activo el senador por Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, ahora pide que haya continuidad en la obra de la carretera Comitán San Cristóbal de las Casas. Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, solicitó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprio, la continuidad de la obra de ampliación carretera del tramo federal Comitán San Cristóbal de las Casas. En el marco de una reunión que sostuvo el senador con el funcionario federal, se abordaron temas de gran importancia para la entidad, sobre todo en el rubro de las comunicaciones y la infraestructura carretera, que son de gran necesidad para Chiapas al ser un estado 100% turístico. En este sentido, Eduardo Ramírez planteó la importancia que representa para las y los chapanecos, así como para el desarrollo del estado, gestionar la continuidad de los trabajos de ese tramo carretero que al momento se encuentra detenido. Ramírez Aguilar explicó que la inversión en caminos y carreteras es sin duda de las más importantes, ya que beneficia a todos los sectores de la población y fortalece la economía y el desarrollo social de un estado. Finalmente, dijo que algunos de los beneficios con la continuidad de esta obra son la reactivación económica de las familias y de la región, a través de la generación de empleos, el impulso del sector constructor, el acercamiento de los servicios públicos, la comercialización de las actividades productivas, la atracción de inversiones, la mejora en las comunicaciones que atrae más turismo, entre otras. Con información de agencias, para TVO Noticias, al momento de cuarto poder. Descarta la Secretaría de Salud Federal, alerta sanitaria por sarampión. Jorge Alcocer Valera, secretario de Salud, informó que en México no hay alerta sanitaria por un posible brote de sarampión, luego de que en el año pasado 776 niños no fueron vacunados porque hubo desabasto biológico. En conferencia de prensa, el titular de Salud afirmó que no hay alerta sanitaria y que ya se realizaron acciones para solucionar el desabasto y aplicar la vacuna triple viral a los menores de edad. Reiteró la información que reveló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López, acerca de que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto no se entregaron los lotes de vacuna que protegen contra sarampión, rubiola y también las paperas. Aseguró que en la anterior gestión, a un par de días antes de la entrega, se dio a conocer en una forma, ya de última hora, que había un desabasto de vacuna para el sarampión y la cobertura de esta. Comentó que desde que tuvieron conocimiento, buscaron la solución. Con información de agencias, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Jueves 31 de enero del 2019, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, el día de hoy, informalidad en Chiapas, llega al 78.5% necesario que haya la suma de esfuerzos entre el sector público y privado. Reconocenció el secretario de Economía y del Trabajo, Yamil Melgar Bravo. No hay empleo. En Tuxtla colapsa la capital por bloqueos y marchas. El senador Eduardo Ramírez Aguilar pide continuidad de la carretera Comitán San Cristóbal de las Casas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene suspensión de ley de remuneraciones. El gobernador Rutilio Escandón, día a día, se batalla contra la corrupción, señala. En la contraportada, aquí en la capital, decapitan a hombre en el centro. Hay cinco detenidos. En el jovo, en Cotronazo, deja a madre e hija lesionadas. En la colonia Moctezuma, el fraccionamiento Moctezuma, arde la palapa del restaurante Braseiro completo. En Comitán, balean a dos sujetos. Investiga a la Fiscalía General del Estado, homicidio en Tuxtla Gutiérrez. En Ignacia, Paulina Centeno quiere cumplir los retos. En materia de opinión, hoy están Mario Ruiz Redondo, Carlos César Muñoz Martínez, Julio Hernández López, Maestro Catón y Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel. Portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, el jueves 31 de enero del 2019. Vamos a más información. Aquí le presentamos lo más relevante de la cultura y los espectáculos. Lo que más me gusta del juicio contra el Chapo Guzmán es que no me llamaron a atestiguar, declaró la actriz mexicana Kay del Castillo durante la promoción de la segunda temporada de La Reina del Sur que se transmitirá por Telemundo, refiriéndose al episodio que lo ligó con un posible problema con las autoridades mexicanas tras entrevistar al fugitivo del narcotráfico sin notificar su paradero a las autoridades en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Del Castillo aprovechó el evento para donde la prensa de televisión de Estados Unidos interrogó por media hora a las estrellas de las series de la pantalla chica que están por estrenar en este 2019 para compartir su temor y luego su gusto de poder regresar a México después de tres años de no pisar. Mis abogados me aconsejaron que una vez que el presidente Peña Nieto hubiera concluido su término podría regresar a México sin riesgo y aún así le pedí a mi abogado que me acompañara al momento del cruce de la aduana. Llegando ahí fueron 20 minutos en silencio donde comenzó a haber un movimiento de gente cuando se dieron cuenta de que estaba ahí. Explicó que si alguien quiere saber más sobre su punto de vista sobre el episodio que tuvo al entrevistar a El Chapo, esto se puede ver en el documental que está en Netflix cuando conocía a El Chapo. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Bueno, mire usted, anoche mientras el América perdía 2-0 en la Copa ante el San Luis, llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo refuerzo, Nicolás Benedetti, 21 años, colombiano. ¿Alame? Alame y la película de Nico Castillo todavía. Sí, claro, todavía no se resuelve. Ya hay un acuerdo entre el América y el Benfica, pero su representante dice, quiero más. La Jun en Monterrey también. Son los que se llevan mayor lana al representante, ¿no? Y la Jun que ya es un hecho que es de Monterrey. Y Lainis que sigue generando expectativas en Europa, Carlos. En redes sociales, este, a los de Monterrey. Este Linge, ¿cómo ve Laiun en Monterrey? Laiun, 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 Carlos, que... A ver, ¿qué hace ese? Laiun, que por cierto fue el tirador de penal en la final esta histórica con Cruz Azul, ¿no? Hace ya unos años, cuatro, cinco años. Sí, hace varios años. Todo es culpa de Laiun, ahí empezó este hashtag. Yo digo que no era penal ese de Diego Lainis, ¿eh? ¿El de ayer? El de ayer. Que por cierto, está alto el... Sí. Lo encaró, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvo por ahí una fricción, ¿no? Y tuvo que entrar a defender a Andrés Guardado. Sí, sí, sí. Entre mexicanos no lo defendemos, ¿no? Así están las cosas. Bueno, vamos a la sección deportiva. El día de ayer en la duela del auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos se desarrollaron los encuentros de la jornada uno en las diferentes categorías de la Liga Oficial de Básquetbol Municipal de Tuxtla Gutiérrez AC y Acala Lobos derrotó 61 a 39 a Warriors en la segunda varonil para iniciar con el pie derecho su participación en el torneo. Lobos fue amplio dominador durante los primeros dos cuartos de juego en los que rápidamente superaron los 20 puntos en el electrónico mientras los visitantes se esforzaban para acortar distancias pero al final no les alcanzó y le otorgaron el triunfo a los de casa. En otros resultados de la categoría femenil la Universidad Palo Guardado Chávez derrotó 55 a 25 a tornados y en la primera varonil Fokers derrotó 55 a 46 a Juniors A y Black Tigers hizo lo propio 73 a 48 ante Rampage. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. Las acciones de la Liga de Ajedrez Tuchlán no se detienen y aunque el fin de semana pasada había programado otro certamen esto no impidió que se realizara la jornada 2 dejando a Adrián López como líder general con 12 puntos. Aún es muy temprano pero sin duda es favorito para refrendar el título que está en su poder. El ajedrecista del club Carlos Torre ha conseguido las cuatro victorias por igual número de partidas lo que lo pone como el mejor. Su más cercano perseguidor es Euclides Herrera del club Balam otro elemento que el torneo anterior se quedó con las ganas de llegar a la final y conseguir el campeonato y en esta ocasión marcha en el segundo puesto con ocho unidades. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. En días recientes se efectuaron los juegos correspondientes a la jornada 3 del torneo juvenil de fútbol 7 de la liga entera TMX en donde el cuadro de las Chivas de Guadalajara doblegó 5 a 4 a las Águilas de la América para lograr su tercer triunfo al hilo en uno de los duelos desarrollados en la cancha sintética de Sears. Los rojiblancos mostraron su jerarquía en el campo y se quedaron con el resultado para llegar a nueve puntos en la tabla general y continuar con su racha invicta mientras que los azulcremas se llevaron su primer descalabro en el torneo y se quedaron con cuatro puntos en el séptimo escalón. En otros resultados, Pumas igualó 3-3 a Veracruz, Panamericano Puebla derrotó 4-3 a Cruz Azul, Tigres y Monterrey igualaron a dos en el Clásico Norteño, Atlético Chiapas derrotó 3-0 a Pachuca, Atlas se impuso 3-2 ante Boab y Toluca goleó 6-4 a Jaguares de Chiapas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Se realizaron los dos últimos encuentros de la categoría Master 40 de la Liga Municipal de Tocho Bandera en los emparrillados del Parque Recreativo Cañahueca para definir a los dos semifinalistas de la temporada, en las que Lobos Plateados y Dragones fueron los vencedores, por lo que ahora se preparan para las últimas instancias del campeonato. De acuerdo con la información del Comité de la Liga Municipal de Tocho Bandera, los clasificados a la siguiente ronda son Bats, Halcones, Lobos Plateados y Dragones, por lo que el próximo martes 5 de febrero se estarán efectuando las semifinales, las cuales quedaron de la siguiente forma, Bats vs. Lobos Plateados y Halcones vs. Dragones, para definir la gran final de la categoría Master 40. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Adrián Cisneros. Extenderse a otros lugares fue siempre el objetivo del campeonato Joe Rabbits, que dejará de ser local para convertirse regional, teniendo en Mérida y Yucatán la primera sede fuera del estado, y los pilotos están ansiosos de iniciar el campeonato, que está programado para el 10 de marzo y la final para el 8 de diciembre. Durante la ceremonia de premiación del campeonato del año pasado, la dirección general del serial, que encabeza José Roqueñi Reyes, dio a conocer que en su calendario oficial de temporada 2019, tercera en la historia del exitoso serial de automovilismo chiapaneco, comenzaría su aventura fuera de Chiapas, y hoy es toda una realidad. La semana pasada se dieron a la tarea de visitar la península, donde decenas de familias se dieron cita en el graderío y templete instalado para el evento, con el objetivo de disfrutar el recorrido de exhibición, que ofreció parte del grupo de pilotos que compiten en el serial oficial en Chiapas. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Para el próximo 1 de febrero se tiene contempladas dos batallas en las que se pondrán en juego dos campeonatos nacionales. Dos boxeadores chiapanecos buscarán quedárselo y demostrar que hay un buen talento en cuanto al pugilismo en Chiapas se refiere. Los dos títulos en juego serán avalados por la Comisión de Boxe de Tapachula. En la primera contienda, el peleador local Freddy Pitbull Villatoro tendrá como objetivo el derrotar a Joaquín Vargas, quien viene representando a Tampico o Tamaulipas. Dicha batalla está pactada en los 57 kilogramos. Mientras que la segunda batalla que pondrá en juego un cinturón será en los 68 kilos, el originario de Comitán, Juan García Navarro, deberá demostrar por qué fue elegido para esta batalla, la cual tendrá que enfrentar ante Diego Chan Chugüil de Mérida, Yucatán. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. El Campeonato Rey del Guante 2019 se estará llevando a cabo en el mes de mayo y lo organiza por tercer año consecutivo la WVC, el Consejo Mundial de Muay Thai Amateur, por lo que invitan a todas las academias del estado para participar. Las categorías que participarán en el certamen serán principiantes, intermedios y avanzados, además de que habrá seis cinturones en disputa en las tres divisiones para ambas ramas. Cabe mencionar que la sede aún está por definirse y se espera el apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas. Una de las academias participantes es Team Cigarroa, que se prepara de cara al evento. Estarán compitiendo Orlando Piñeiro y Miguel Yair Cigarroa en la categoría juvenil, mientras que en adultos se verá a Eric Lara, Fernando Piñeiro, Freddy Gómez, Daniel Luna y Limber Martínez, entre otros. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Adrián Cisneros. Finalizó una jornada más de la primera división de la rama varonil del Campeonato de Liga Profesora Marta Ruth Flores Constantino, de la Liga Municipal de Vólezbol Alfredo Villa Martínez Soma, donde el conjunto de Rangers se vuelve el mandamás del certamen al ganar su segundo partido, en calidad de visitante a Surimbos por sets de 23-25 y 16-25. De esta manera los guardabosques sumaron su primera victoria para mantenerse en la cima de cuatro unidades. Surimbos por su parte se mantiene en la sexta posición, sin puntos, ya que perdió en la fecha pasada con el cuadro de Bully Boys para ubicarse en el penúltimo peldaño. Por su parte, Bully Boys se mantiene en segundo lugar al no haber tenido actividad la semana pasada, pues en su primer partido derrotó a los Uchiapanecos 25-11 y 25-12 para ganar las tres unidades en disputa. Se considera que el de los chicos de Bully Boys es un cuadro que se reforzó en esta temporada y promete estar entre los cuatro equipos más competitivos del certamen. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Adrián Cisneros. Jaguares de la Unicach logró vencer 38-0 a Jaguares Negros de Liech en la séptima jornada del torneo Silver de Tocho Bandera de la ACHFA que se desarrolló el día domingo en el emparrillado del Estadio Samuel León Brindis. La holgada victoria permite a los unicachenses sumar su segunda victoria en su cuenta personal y retomar la confianza en la tabla de posiciones, ya que en sus últimos compromisos no había logrado cosechar un buen resultado positivo dentro de la rama varonil. Los múltiples touchdowns del cuadro local fueron obra del camiseta número 27, Eric Marina, quien entró tres veces a la zona de anotación, mientras que Javier Abarca, Carlos Ovilla Osuna y Antonio López contribuyeron en el marcador con un tocho cada uno. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. Bueno, vámonos ahora al reporte 4. La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado y los que resulten en contra de Edwin N., de 33 años de Ad, originario de Tapachula, y Rafael N., de 25 años de Ad, originario de El Salvador, y quienes resulten responsables en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Mario Lazos Becerra por los hechos ocurridos en el domicilio ubicado en la 2ª Norte Poniente, número 530 de Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con las primeras diligencias, el hoyo exiso arrendaba viviendas a los inculpados, con quienes desde el mediodía y hasta aproximadamente las 20 horas de este martes, ingería bebidas embriagantes en el lugar de los hechos, cuando se suscitó una discusión por la música que escuchaban. Tras la discusión, los detenidos lesionaron a la altura del cuello a la víctima con una botella de vidrio y un cuchillo. Dos policías municipales de Tapachula se encuentran internados en el sanatorio Santa Fe, más 12 que son atendidos, mientras que un número similar se retiró a su casa una vez que presentaron mejoría tras una intoxicación. Los primeros reportes señalan que fue a consecuencia de haber ingerido alimentos contaminados suministrados por una empresa contratada por el ayuntamiento, que les provocó diarrea, vómito y otros síntomas. Familiares del hombre que falleció calcinado tras chocar y quemarse el vehículo donde viajaba, reconocieron el cuerpo y denunciaron formalmente los hechos ante el Ministerio Público. Aunque omitió sus generales, el padre acudió hasta el CEMEFO en Cintalapa y reconoció a su hijo, quien en vida llevaba el nombre de Floriano Arias Díaz, de 23 años de edad, originario de la comunidad Chimix II del municipio de Chenaló, pero radicado en el relacionamiento tulantique. La palapa del restaurante Braseiro se incendió la tarde este miércoles. La causa del incendio no fue precisada, aunque trabajadores indicaron que pudo ser el calor de la churrasquería. Trabajadores salieron a la calle para ponerse a salvo debido a que el humo llenó el local, pero por fortuna nadie se intoxicó y hubieron quemados. Solo una empleada fue valorada por crisis nerviosa. Con información de Avisaín Alegría, Ramón García y Luis Castellanos, para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Pero usted, Protección Civil del Estado, informa que hay niveles de riesgo de incendio muy alto en las regiones metropolitanas, Frailesca, Istmo Costa y Soconusco, así que tome sus precauciones, por favor, no queme. Y hay riesgo alto de incendio en otras regiones de la entidad. Es tiempo de época de viaje y pues los que andan arreglando ya la tierra, pues ojalá. Y aquellos que van en carreteras también, ¿no? Sí, claro. Que tiran el... La colilla. La colilla. Que tiran la colilla. Los... En carreteras es muy común eso, ¿no, Carlos? Que provoca el incendio al final de cuarenta. Sí, también existen, aunque está prohibido, ¿eh? Existen los cazadores furtivos. Sí, también. Que hacen sus fogatas en el día y en la noche. Hoy me comentaba la titular de Protección Civil de Tuxtla que iban al Cañón del Sumidero a hacer brechas cortafuegos. Ya ves que al final de cuentas esta zona es muy común también que se presenten incendios. Y también en esa zona los invasores. Por supuesto. ¿No? Que han habido algunas. Exacto, son parte de los que provocan al final de cuentas. Así es. El incendio, porque se ha dicho, ¿no? El 90% de ellos en su mayoría son provocados por el ser humano. Así es. Mire usted, la masa de aire frío en el Golfo de México perderá características frías lentamente. Esto aún ocasionará algunas rachas frescas del norte sobre Tabasco, Chiapas y Oaxaca, en donde pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora. Se prevé un ambiente caluroso, muy caluroso en la región en el día. No obstante, por la noche seguirá siendo fresco a frío. Tome sus precauciones por estos cambios climáticos o climatológicos en municipios y regiones de Chiapas. Bueno, aquí también le presentamos más información relacionada con temas que tienen que ver con el clima. Si usted va a una de las 32 entidades de la República Mexicana, esta información le interesa. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la masa de aire que impulsó al frente número 32 generará ambiente frío por la mañana en gran parte de México, con bancos de niebla en zonas altas del noreste y oriente del país. Ya por la tarde, se prevé un incremento de las temperaturas máximas en los estados del litoral del Golfo de México. El frente frío número 33 ingresará al noroeste del país, generando un nuevo descenso de temperatura, vientos fuertes que pueden superar los 60 kilómetros por hora en Baja California y Sonora, así como posible caída de nieve o aguanieve en zonas altas de Baja California. ¡Gracias! ¡Gracias! Con esta información nosotros llegamos a la conclusión de la primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, por supuesto agradeciendo la amabilidad de su atención, le informábamos de los acontecimientos más importantes en la Agenda Local Nacional en temas de cultura, espectáculo y el mundo deportivo. Tenga precaución, se prevé entonces, como le decíamos al inicio del programa, movilizaciones por parte de esta organización transportista AMOTAC, reuniéndose en la salida de Tuxtla Gutiérrez. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros camarógrafos, Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco y Alex Castillejos en la producción y supervisión, el ingeniero Juan Carlos en punto de las 2 de la tarde, le tendremos más detalles de la información generada en Chiapas a través de la segunda emisión. Carlos César, nos vamos, buenos días. Adolfo, muchas gracias, gracias a usted que los ve y nos escucha, hasta mañana. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. No te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram y la versión impresa Tu Diario a Vivir.